Préstame el microfonito por aquí. ¿Cómo nos preparamos para esa Semana Santa que tiene el componente espiritual, pero tiene el componente también de disfrute, de descanso de la familia? Andrés Izarra. Bueno, así es, presidente. Perdón, Andrés. Viene llegando el avión de Conviasa que da por inaugurado nuevamente esta pista, este aeropuerto de la isla de Coche, Estado de Nueva Esparta. Ahora, queda inaugurada esta pista, recuperada, inaugurado este aeropuerto. Ahí están los aviones de Conviasa que hemos comprado para fortalecer la flota de nuestra línea aérea bandera. Habría que contar la historia de lo que fue Viasa, qué poder tuvo Viasa, qué orgullo fue Viasa para el país y cómo la privatizaron cuando el neoliberalismo de la burguesía y cómo destruyeron, destruyeron, perdón, se me enredó la lengua, cómo destruyeron Viasa y lanzaron al desempleo a pilotos, trabajadores, a zafatas. Y vino el comandante Chávez un día con la firmeza, la claridad y la humildad que tenía y dijo, vamos a refundar Viasa.